hola perrunis bienvenidos una vez más a mi canal en este caso les vengo a traer el programa steel series y el mismo posee diferentes aplicaciones por ejemplo una que llamada moments momentos la cual nos permite configurarla para que saque automáticamente nuestros clips de nuestras jugadas preferidas también en el mismo viene lo que es la aplicación sonar la que nos permite configurar nuestro audio en diferentes canales y poder ecualizar el audio mismo también vamos a tener la posibilidad de tener una pestaña una aplicación la cual nos permite hacer un pequeño entrenamiento de nuestro aim como podemos ver hay que ir directamente a la página de steel series les voy a dejar el link en la descripción es descargar el programa y darle todo ok y todo para adelante siguiente siguiente el programa se va a instalar directamente en el disco c en el disco principal que ustedes tengan no hay manera de cambiarlo para que funcione bien para que funcione correctamente deben dejarlo así como viene originalmente una vez descargado el programa les recomiendo reiniciar la pc para poder empezar a configurar nuestro audio en sí el programa si tarda un poco en descargarse e instalarse porque es un archivo un poco pesado a la hora de descargar vamos a elegir el idioma una vez que comencemos la instalación nos va a pedir que elijamos nuestro idioma en el cual queremos descargar justamente el programa en mi caso vamos a elegir en español y vamos a continuar nos va a pedir cierta autorización de permisos que la verdad que es todo normal le damos que si esta es la última versión unos términos y condiciones y le damos ok esto va a tardar un poco así que vamos a poner justamente en cámara rápida como podemos ver vamos llegando al final recuerden suscribirse y hacer un comentario que la verdad que me ayudó muchísimo a que youtube recomiende mucho más mis vídeos le damos terminar y continúa una vez en el programa una vez que se abre el programa tenemos que crear una cuenta o colocar la cuenta de este serie que ya tengamos crear en mi caso es un mail y simplemente coloco mi contraseña ya tenía creada la cuenta así que simplemente me logueo en la pestaña de sonar vamos a poder empezar a configurar nuestro audio no va a pedir por donde queremos que salga el juego por donde salga el chat esto va a ser referido a lo que es discord también podemos configurar lo que es la parte multimedia por donde queremos que salga cada salida esto lo hacemos al principio una sola vez y queda configurado cuando ingresen por primera vez al estilo seleccionar van a encontrar estos paneles individuales con sus respectivos faders el maestro el de juego el de chat y el de medios etcétera pero también ahora en la nueva versión en la última versión van a encontrar el modo streamer streamer mode hay que activarlo a la pestaña de arriba a la derecha pero si no les aparece vayan a la pestaña de home que van a encontrar un panel donde dice ingresar a la beta como podemos ver ahora se agregó un panel más un fader más un fader para los cascos auriculares nuestros y otro para el stream de esta manera vamos a bajar el volumen con el control maestro automáticamente si no podemos hacerlo en cada pestaña en cada panel individualmente por ejemplo para configurar bien y correctamente tienen que ir a engranaje de maestro en el panel de maestro en la mezcla personal van a colocar sus auriculares sus gestes en la mezcla de retransmisión van a poner estilo serie sonar stream y después en la entrada de micrófono van a elegir su micrófono que están utilizando en ese momento esto ya está perfectamente configurado vamos a hacer un pequeño paneo vamos a recorrer nuestro audio de windows para ver si está bien configurado el estilo sonar de derecho sobre el parlante abrir mezclador de volumen vamos a colocar en dispositivo de salida si ves que no está en estilo serie sonar gaming y en dispositivo de entrada vamos a colocar estilo serie sonar micrófono bien una vez que tengamos esto está correctamente configurado no cerramos estas pestañas simplemente minimice ahora vamos a ver lo siguiente que cuando ingresemos a obs vamos a tener en ajustes de audio que colocar solamente una entrada este caso va a ser estilo serie sonar stream porque acá vamos a tomar directamente un solo audio pero vamos a poder controlarlo mediante los paneles en el programa en el estilo serie sonar entonces qué pasa si yo pongo una música una canción vamos a ir en este caso a google y vamos a buscar stream beats que justamente esto es libre de copyright y la verdad que viene muy bien ahora para poder subir este vídeo que lo creó el canal harry heller conocido por todo el ambiente de el mundo de la creación de contenido vamos a poner cualquier canción en este caso vamos a colocar la canción bueno este vídeo está saliendo por un solo canal pero le vamos a decir vamos a vamos a indicarle a google chrome que salga por auxiliar como pueden ver esta estilo serie sonar auxiliar porque hacemos esto porque la idea es poder continuar teniendo lo que es la pista BOD y que se borre del stream entonces vamos a ir ajustes vamos a poner salida perdón vamos a poner audio vamos a elegir audio del escritorio número 2 y vamos a colocar auxiliar para poder separar esa única pista aceptamos ajuste nuevamente vamos a en salida en emisión vamos a habilitar la pista BOD no y vamos a marcar la número 6 esto lo que nos va a permitir es lograr que cuando nosotros terminemos stream el vídeo que quede grabado no salte el copyright ahora para continuar vamos a ir a música BOD en este caso tres puntitos propiedades de audio avanzadas identificamos música bot y desmarcamos esa casilla para que no quede guardado en el vídeo del stream esto por defecto aparece audio de escritorio 2 yo lo que hice fue cambiar el nombre no renombrar y listo vamos a ingresar y vamos a ver cómo funciona este estilo series le damos play le estamos indicando que salga por el panel de auxiliar recuerden que aquí no vamos a tener control por aquí por este sonar vamos a tener control directamente desde el OBS subir y bajar el volumen desde aquí y desde la aplicación esto va a ser totalmente independiente fuera de él el programa pero si van a poder controlar lo que es el audio para ustedes en sus cascos como pueden ver en el caso que quieran que se escuche en stream y ustedes no esto va a continuar sonando por OBS como podemos ver aquí está ahí ahora vamos a poner pausa otra de las cosas que podemos ver aquí es que vamos a tener control absoluto del juego del disco y demás cómo hacemos esto vamos a discord engranaje voz y vídeo y acá vamos a configurar por donde queremos que entre y que salga el audio dispositivo entrada va a ser el micrófono va a ser estilo series sonar dispositivo salida vamos a colocar chat estilo series ahí lo ponemos en un nivel más o menos aceptable y todo lo que salga por aquí va a salir por aquí ya recuerden ir a engranaje mezcla personal y mezcla de retransmisión de esta manera va a salir por el OBS acá es el OBS del lado derecho del lado de stream del lado izquierdo es nuestros cascos de esta manera tendremos control absoluto sobre estos canales que más tenemos para hacer tenemos la música la música la hemos dejado en auxiliar pero si queremos agregar una segunda música no sé un programa por ejemplo lo que es Spotify o lo que es una aplicación interna de la PC la podemos colocar por aquí lo único que va a estar para que el VOD no salte el copyright va a ser auxiliar recuerden eso por eso separamos esta pista en OBS como podemos ver aquí tenemos las pistas separadas otra de las cosas que tenemos también justamente en estilo series GT es moment en moment vamos a poder configurar para que saque clips automáticos de cada vez de cada juego que estemos jugando podemos ver que podemos entrar aquí le damos en esta pestaña y le podemos indicar qué clips queremos que saque si queremos que saque de una sola muerte de dos de tres etcétera va a reconocer automáticamente el juego que esté abierto en ese momento podemos ver la calidad que podemos poner 1080 la duración y demás no eso eso justamente está muy muy bueno porque en mi caso me di cuenta que no consume mucho recurso que no molesta a la hora de estar jugando la verdad que está muy muy bueno otra pestaña es 3d aquí vamos a poder configurar para poder practicar el line practicar la puntería antes de empezar una partida esto está muy bueno porque es interno después tenemos la parte de en ya en que es justamente para configurar la persona que tenga productos de estilo series va a configurar aquí justamente sus productos por último tenemos guillabay será lo que son sorteos acá podemos ingresar y conseguir claves de algún juego para una beta podemos ingresar y conseguir no sé a un cut point depende hubo pero por ahora está medio como olvidado esta parte no bien vamos a home y la verdad que este es el programa estilo series gg lo recomiendo muchísimo estuve usando mucho tiempo lo que es el voice meter y la verdad que nunca tuve un problema pero encontré este programa y la verdad que me fascinó recuerden que pueden configurar también cada panel con un precio diferente eso está muy bueno por ejemplo en juego yo configuro lo que es el panel con los precios de cod warzone 2 y la verdad que se escuchan los pasos se escucha todo perfecto en la parte de chat también tengo puesto de voice que se escucha muy bien la voz de mis amigos por más que tengan micrófonos bastante malos y la verdad que en por ejemplo lo que es audio para escuchar música tiene un preset que es deep bass que está muy muy bueno bien la verdad chicos que esto es para recomendar la verdad que está muy bueno acá en la parte de micrófono activamos ecualizador y colocamos lo que es el preset broadcast low pitch que te queda el micrófono como si fuese un micrófono profesional después estuve configurando lo con diferentes parámetros manualmente y la verdad que no cambia mucho pero si cambia al utilizar el clear cast de la idea no que es una cancelación de sonidos de externo que está muy bien logrado chicos sin más me despido esto fue el serie si recuerden suscribirse dejar un like un comentario así ayuda mucho al canal a crecer nos vemos la próxima